Para los venezolanos, en épocas de vacaciones, el Estado Falcón es un destino turístico por excelencia, ya que ofrece diversos paisajes que van desde los majestuosos medanos de coro hasta las más hermosas y paradisíacas playas. Sin embargo, en esta temporada, la crisis económica que afecta a Venezuela ha contraído la actividad turística en esta región. Especialmente en este lugar, el Paseo Monseñor Iturriza, entrada principal al Parque Nacional, los médanos prestadores de servicios y comerciantes han presentado una baja en sus ventas debido a la poca afluencia de temporadistas. A juicio de Javier Garcés, encargado de uno de los negocios más antiguos de este emblemático boulevard, el tránsito de turistas ha mermado. Bueno, no como antes, pero sí, gracias a Dios, un poco a poco y un 50% por la idea de que ha bajado. Pero sí, pero sí todavía llega su turista. Del mismo modo, otros comerciantes reportaron un déficit en las ventas y aseguraron que la actividad turística descendió a un 25%. Ha estado bien baja, estamos pidiéndole a Dios que los últimos días sean mejores. ¿Cuántos años tiene usted en este negocio? Tenemos aquí 15 años trabajando con lo que es el coco, la cocada, tratando de mantener el turismo, dándole gracias a Dios porque estamos trabajando. ¿En comparación con años anteriores? En comparación con años anteriores, ahorita hay como un 25% de turismo. Bueno, ahorita en las ventas han estado bastante bajos, poca fluencia, no hay mucha venta y aquí estamos batallando. Otro de los atractivos turísticos de este paseo que se ha visto afectado por el bajo movimiento de visitantes es el serpentario didáctico. El presidente de la Cámara de Turismo de Falcón catalogó esta temporada como atípica. La temporada de vacaciones en esta oportunidad ha sido muy baja, podemos catalogarla como una temporada muy atípica con respecto a tres o cuatro años anteriores. Prestadores de servicio hotelero indicaron que las ocupaciones han disminuido en un 60%. Ha estado muy baja, sobre todo en la temporada de vacaciones escolares. En comparación con años anteriores ha sido de verdad bastante baja, como un 60% menos en la ocupación. El poder adquisitivo de aquellos padres que en épocas anteriores sacaban a sus hijos en vacaciones a disfrutar. Ahorita se ve un poco difícil por la situación, presumo que pudiera ser por eso. Para los comerciantes y prestadores de servicios, otros de los factores que influyen en el deterioro del desarrollo turístico en esta región son la inseguridad, las fallas en los servicios públicos, el mal estado de las vías, la dolarización de los precios y el éxodo masivo de venezolanos. Desde Coro Estado Falcón, Venezuela, Marti Barbera, BPI TV. Más información www.marcoparet.com.ar Más información www.marcoparet.com.ar